Bienvenido al primer video tutorial del curso de programación de juegos con VenueGD donde veremos como hacer videojuegos en dos dimensiones utilizando este gran software Muy bien, este programa podemos encontrarlo en la siguiente dirección VenueGD, perdón, www.venuegd.org Al ingresar veremos la página oficial de este lenguaje de programación de videojuegos y paso a comentarle un poco la historia La historia de este lenguaje parte de lo que fue en su momento el lenguaje Fenix y a su vez Fenix parte de lo que fue Div Game Studio Div Game Studio fue un software del año 90 lo cual les permitía de una forma sencilla el poder programar videojuegos en dos dimensiones como por ejemplo los de Super Nintendo, los de Sega Mega Drive, los de Nintendo NES Actualmente el Div Game Studio llegó a la versión 2 luego se dejó de realizar el software y un grupo de usuarios comenzó a desarrollar programas basados en el Div Game Studio con lo cual se leyeron entre otros el CDIV y el Fenix El Fenix tuvo una evolución en su core y se transformó en lo que es hoy por hoy VenueGD Muy bien, en la página vemos, bueno, una de las noticias tenemos los distintos ports que se están realizando a distintas consolas por ejemplo a Dreamcast, también hay ports realizados a la consola Nintendo Wii, a Playstation 2 se está viendo el poder portar el software para HTML5 también se están haciendo las primeras pruebas en el sistema operativo Android ya está el port para iPod y ya se pueden cargar los juegos dentro de la App Store de Apple los juegos también pueden ser utilizados en consolas portátiles como la Wii o la Canoo también es posible para plataformas de computadoras de escritorios como son Windows, Linux y Mac entre todo ello también hay distintos ports que se están actualmente realizando y la gran comunidad lo hace sin ningún tipo de interés a cambio Muy bien, vamos a ver que en la página principal bueno, antes de ver la página principal vamos a ver algunos juegos realizados con este software el primero de ellos, un juego de nave llamado Daily Age es un shooter con vista de arriba donde podemos ver, bueno, la calidad gráfica que se puede lograr también, bueno, fijemos los efectos que tienen los distintos programas bueno, también todo se basa en la habilidad que tenga el programador y la idea con este curso es que podemos ir aprendiendo del nivel más básico al nivel más avanzado para hacer cada vez mejores juegos también acá vemos un ejemplo del juego Pusion en un iPod este software realizado por Joseba la verdad está en el App Store, fue uno de los primeros juegos para la App Store de Apple bueno, acá vemos más o menos el juego realizado en Benio GD que no tiene nada que envidiar a juegos profesionales una temática sencilla, un puzzle pero la verdad que muy buen juego muy bien, también tenemos un remake de King of Fighters también realizado con este motor acá se pueden ver verdaderamente la calidad de juegos que uno puede llegar a hacer si le pone dedicación al uso del software para realizarlo la verdad que este lenguaje da todo lo necesario para crear buenos juegos y bueno, como decía, la comunidad es una comunidad muy activa la cual, ante cualquier duda, está ahí para responder bueno, este juego también es un King of Fighters si vemos los movimientos, están muy buenos el tema de los golpes bueno, las colisiones entre los personajes los efectos de los poderes bueno, la verdad que no tiene nada que envidiar a un King of Fighters creado por Neo Geo muy bien, seguimos viendo juegos de calidad un juego muy nombrado en los últimos tiempos por una prohibición que quiso imponer SEGA este juego es el Streep of Rage Remake la verdad que es un juego muy bien programado ha tenido su tiempo de desarrollo pero podemos ver una vez más la calidad se puede lograr con Benio GD bueno, los dejo un instante para que vean este juego fíjense los movimientos, los personajes, el diseño o sea, hoy en día se puede no solamente se pueden hacer juegos para entretenernos sino que actualmente con la posibilidad de aportar a distintas plataformas podemos llegar a realizar juegos que pueden llegar a venderse en los diferentes stores como es el caso de Apple Store o cuando ya esté realizado el port de Android el Android Market muy bien y por último vamos a ver el juego Scream from Zombie City este también es un juego original que ha sido portado a plataformas portátiles como la Wizz como la Canoo bueno, el juego trata donde se pueden escoger distintos personajes y bueno como todo juego zombie los zombies han invadido a la ciudad y bueno, estos personajes con sus armas tendrán que ir y matarlos fíjense, los gráficos son todos originales y también ese es un punto a favor de los juegos cuando tiene gráficos originales son juegos que no han sido vistos en otras plataformas muy bien bueno, con esto ya hemos visto un poco la calidad de los juegos que se pueden realizar ahora vamos a hablar un poco de lo que es la página de VenueGD para luego sí ya comenzar con la descarga y la instalación del software que vamos a utilizar a lo largo del curso para poder comenzar a crear nuestros propios videojuegos también es necesario que usted sepa que la idea es desarrollar proyectos completos y de esa forma yo creo que la mejor forma de aprender ya que con distintos proyectos uno puede ir viendo como implementar las distintas herramientas que nos brinda este maravilloso software muy bien primero para descargar podemos ir a Downloads y acá vamos a poder seleccionar la descarga para distintos sistemas operativos y bueno luego tenemos las distintas versiones que se han realizado para distintas consolas y computadoras por ejemplo tenemos el Motorola la Linux Phone la Xbox Pandora la Wii bueno el PPA para Ubuntu para instalar VenueGD para Mac OS FreeBSD HiQOS y Dreamcast también tenemos la posibilidad de descargar guías en VenueGD Manual y VenueProgrammingManual estos están los dos en español y la verdad son dos manuales increíbles este manual de OS está muy bueno es muy completo y es muy grande es para tomarse su tiempo y también hay proyectos completos y el manual de Wingate es la verdad también un manual muy interesante y más concreto que el de OS muy bien también tenemos la posibilidad de bajarnos el VenuePack que la verdad yo le recomiendo para este curso bajar el VenuePack debido a que ya viene con la herramienta preinstalada que vamos a utilizar y además de que trae ya instructivo y trae código fuente para que nosotros podamos ver el código de distintos videojuegos entonces para descargar el VenuePack vamos a VenuePack muy bien bien acá tenemos el VenuePack y bueno acá nos dice la última revisión que tenemos 29 de diciembre del 2011 la revisión 2.4 y para acceder a la descarga tendremos que acceder a esta dirección muy bien fíjense que es recomendable bajar todos estos archivos los cuales tenemos las herramientas del instalador bueno un código fuente un juego luego tenemos ejemplos de DLL y luego tenemos los ejemplos medios los ejemplos avanzados y los básicos y también tenemos el castillo del doctor malvado 2010 que es la versión que salía con el div pero esta vez adaptada a VenueGD muy bien como yo ya tengo bajado estos archivos lo siguiente que vamos a realizar es instalar el software para ello nos dirigimos a la carpeta donde tenemos descargado el programa y vamos a ir a Tools R2 4 vamos a descomprimirlo fíjense que es un solo archivo un setup .exe muy bien una vez lo descargamos accedemos y doble clic en setup.exe este VenuePack está realizado por ColdDev es un grupo de programación también muy dedicado a lo que es VenueGD y que ha colaborado con la comunidad muy bien podemos dar por defecto que lo guarde en c2.barra VenuePack y sale bueno acá se van a instalar lo que son las diferentes herramientas gráficas para trabajar con los con archivos en dos dimensiones también va a instalar el IDE Notepad más más el cual vamos a utilizar para programar el juego para ingresar el código fuente bueno va a ingresar el FPG Edit que es el software que utiliza VenueGD para agregar los recursos gráficos a nuestro juego el FNT Edit que es para agregar lo que son las fuentes bueno después también hay un editor de explosiones como traía el viejo Div hay un editor de gráficos de spray en tres dimensiones hay un Tilemap Editor bueno tenemos diferentes tipos de editores que va a contribuir a que nosotros podamos hacer nuestro videojuego una vez que se instala presionamos Finish y eso es todo ya quedó instalado en un sistema Windows bien en caso que deseen el curso vamos a hacer un sistema Windows en caso que deseen instalarlo en Linux pueden ver las guías yo recomiendo que descarguen el desde el PPA este del PPA for Ubuntu y no van a tener problemas si las herramientas gráficas les va a convenir por ahí instalar el Win para poder usar el FPG Edit y el FNT Edit que son versiones que todavía no están portadas a Linux muy bien una vez tenemos instaladas las herramientas vamos a poder ir a Inicio Todos los Programas Menu Pack y acá vamos a tener Docs que van a estar los manuales vamos a tener en Tools las diferentes herramientas herramientas en tres dimensiones el generador de explosiones el Font Editor el FPG Editor el Graph Editor un Pack para hacer packs de los juegos un generador de Spray en dos dimensiones y en tres dimensiones y el Tile Map Editor que estaría el Tile Studio tenemos para desinstalarlo y tenemos para comenzar a programar con PRG Editor muy bien también sería bueno que en este nivel instalemos algunos programas algunos ejemplos que como yo les decía los podemos encontrar acá vamos a instalar los ejemplos avanzados que es el que más ejemplos tenemos bueno eso es lo bueno de este sistema que la comunidad ha contribuido con código fuente y en muchos casos podemos aprender de estos programas creados por la comunidad para desarrollar nuestros propios programas muy bien presionamos extraer que lo extraiga en la carpeta por defecto bien bueno ya está instalado el software que vamos a utilizar bueno ahora vamos a ver con algunos de los ejemplos como lo podemos utilizar lo bueno de este IDE que es bastante liviano y bueno y tiene todas las herramientas que nos va a facilitar la escritura de código fuente muy bien una vez que se haya descomprimido el archivo vamos a poder buscar entre los diferentes juegos que tenemos en esta carpeta muy bien acá tenemos ustedes pueden ir viendo fíjense que hay un tetris un celda un tutorial de plataformas también tienen algunos que son tipo los final fights en este caso el con dragon ball z tienen un break out un buscaminas bueno tienen distintos tipos de videojuegos que ustedes pueden probar por ejemplo vamos a probar este el hook abrimos el código fuente que tiene el dibujo del notepad presionamos abrir y acá vamos a ver todo el código fuente fíjense que en este caso este videojuego tiene 5285 líneas de código fíjense y vamos ahora a ver el tipo de juego que es para que ustedes tengan una idea de lo que se puede llegar a hacer estos son ejemplos avanzados pero bueno a lo largo del curso la idea es que puedan aprender a hacer este tipo de juegos muy bien presionamos F6 para ejecutar el videojuego se va comenzar a compilar y ya en este caso una ventana va a salir la presentación y va a comenzar el juego vamos a dejarlo correr un poco este es un juego muy completo y es un juego original como yo les decía aliento a que cuando se realicen proyectos puedan ser proyectos con gráficos originales y bueno en lo posible la temática yo creo que eso le da un gran valor a lo que son los videojuegos de hoy y bueno y siempre pensar quizás dependiendo de la consola si va a ser un juego casual o un hardcore por ejemplo vemos que hoy se están vendiendo muy bien juegos casuales como Angry Bird en plataformas como iPod o iPad o bien Android muy bien en este juego pueden elegir fíjense el detalle del ojo que sigue la flecha fíjense vamos a play pueden elegir nivel fíjense que bueno los gráficos son originales tiene una presentación obviamente el laboratorio malvado bueno fíjense que una buena presentación también ayuda al videojuego bueno en este caso va a comenzar ustedes bueno los dejo para que ustedes puedan ver las distintas partes del videojuego y como se juega pero muy bien eso era para mostrarles más o menos uno de los ejemplos que tenemos nosotros vamos a comenzar por lo básico obviamente vamos a comenzar por mostrar un texto en pantalla así que lo que vamos a hacer es cerrar esa pestaña y vamos a mostrar cómo comenzar a programar y cuál es la estructura básica de un programa de VenueGD bien primeramente todo videojuego va a comenzar con la palabra reservada program y luego primero vamos a guardarlo porque si no no nos va a colorear la sintaxis entonces vamos a poner save as vamos a crear una carpeta vamos a generar la carpeta del bus .com.ar acá dentro curso programación menu menu gd bueno ahí me equivoqué vamos a escribir bien muy bien bien y acá vamos a poner video 1 muy bien acá en file vamos a buscar el prg que es el formato que vamos a utilizar en menu gd muy bien a este bueno a este archivo le vamos a poner por ejemplo video 1 punto prg que esa es la extensión de los programas en menu gd presionamos guardar muy bien y vamos a iniciar con program y el nombre de nuestro videojuego por ejemplo video 1 muy bien eso va luego con un punticoma eh perdón sin punticoma muy bien y ahora vamos a tener que importar con import el módulo para el texto tengan en cuenta lo que vamos a hacer es mostrar un texto un texto por pantalla modtext punto y coma eh bien para hacer los comentarios podemos hacer doble barra este programa muestra un texto en pantalla muy bien eh bueno importamos el módulo para textos vamos a ver que cuando programemos nuestros videojuegos por ejemplo cuando manejemos eh lo que es tema gráfico en pantalla vamos a tener que importar un módulo que maneje eso acá no es mod es mod cuando necesitemos trabajar con scroll es lo mismo con la música es lo mismo debemos importar los diferentes eh módulos que vamos a utilizar muy bien ahora luego de esto vamos a presionar process main y abrimos paréntesis y cerramos este proceso se va a se va a va a tener que estar siempre dentro del videojuego es el proceso principal y es donde el el compilador va a buscar para comenzar a leer el código si no existe este proceso va a dar un error bien entonces hacemos process main y luego vamos a comenzar la palabra begin que es inicio y end para finalizar ese bloque de código muy bien también luego abajo podríamos tener otros process por ejemplo process puerta que también comienzan con un begin y terminan con un end y podríamos tener por ejemplo funciones abrir entre los paréntesis pueden ir parámetros si por ejemplo en puerta podría tener dos parámetros pero esto lo vamos a ver va a quedar más claro después cuando expliquemos variables funciones procesos y también las funciones comienzan con begin y end bien entonces luego en el proceso principal estas funciones se podrían llamar como por ejemplo puerta y como abrir bien bueno esto es un poco explicar la estructura que vamos a utilizar en menuGD pero después vamos a ver cada uno de estos individualmente tanto los procesos como las funciones bien también es conveniente tabular cuando vamos a escribir algo cuando vamos a escribir para tener un código mucho más claro y en este caso vamos a hacer un loop así que este vendría a ser el loop principal para no olvidarme lo cierro con un end bueno y dentro del loop que vamos a hacer vamos a utilizar una función que nos va a mostrar por pantalla un texto esta función se llama write abrimos paréntesis y tiene una serie de parámetros el primer parámetro me indica la fuente que va a utilizar cuando veamos el editor de fuente vamos a ver que la fuente una vez que nosotros carguemos dentro del código nuestra fuente va a tener un identificador ese identificador va a ir en este lugar en caso de que no tengamos ningún tipo de fuente va a quedar en cero luego vamos a tener dos parámetros el x la posición x y la posición y estas posiciones es donde se va a ubicar en pantalla el texto la quinta posición perdón la cuarta es un parámetro que nos va a indicar la alineación por ejemplo cero ahora vamos a ver bien los distintos tipos de alineación y luego va a venir el texto que escribimos en este lugar podemos poner hola comunidad de benugd punto org y elbus punto com punto bien cerramos con cerramos el paréntesis y luego con un punto y coma indicamos que terminó esa instrucción muy bien fíjense que el punto y coma en las palabras reservadas por ejemplo en begin process en loop no van bien eso es porque el software el lenguaje está diseñado así y si vemos y conocemos lenguaje como Pascal veremos que toma algunas similitudes con este tipo de lenguaje muy bien luego lo que debemos hacer es un frame punto y coma y el end del loop bien fíjense que el frame que coloque acá es el que me está diciendo bueno yo ejecuto esto bien pero ahora una vez que se ejecute quiero que muestre esto quiero que lo muestre entonces si no hubiera un frame ahora vamos a ver que va a ocurrir pero vamos a probarlo así a ver que es lo que sale presionamos F6 presionamos aceptar perdón a ver nos está dando un error en bueno en el programa en línea 0 vamos a ver cuál puede ser el error bien el error era que me falta en este lugar un punto y coma lo ejecutamos con F6 muy bien fíjense que ahí me muestra el texto está cortado porque es muy largo sí pero vamos a ver por ejemplo que en lugar de 0 sea 1 esto es la alineación hablando presionamos F6 volvemos a cambiar en lugar de 1 sea 2 y veremos y veremos cómo se modifica la posición del texto si seguimos cambiando por ejemplo ponemos 4 lo guardamos primeramente presionamos F6 y vamos a ir viendo en caso de que hubiéramos puesto por ejemplo que comience en X igual a 0 y en Y igual a 0 veremos que también se va hacia la parte superior si si hubiéramos puesto 2 bueno en algunos casos puede llegar a desaparecer ya no se ve bien vamos a dejarlo en la posición que estaba si podremos poner en lugar de 100 el X que sea 35 para que podamos ver un poco más completo el texto presionamos 0 lo guardamos presionamos F6 bien ahí ya se comienza a ver bueno si lo queremos ver un poco más entero vamos a poner que comience en la posición 0 bien ahí se ve completo muy bien eh otra cosa que vamos a ver es el frame bien que el frame lo que va a permitir es mostrar como habíamos dicho anteriormente lo que se coloca aquí en pantalla las instrucciones en pantalla ahora bien si el frame lo comentamos para que no se ejecute presionamos F6 veremos que no nos muestra nada eso es porque falta la instrucción frame es decir cuando alguno de nuestros objetos ya sea gráfico o texto no sea mostrado tenemos que chequear que haya la instrucción frame en ese proceso o función principal una vez que lo sacamos ahí ya vuelve a aparecer bien fíjense otro detalle los comentarios múltiples están dados por barra asterisco y por asterisco barra en este caso no se coloca en verde porque bueno es un error del IDE en la toma del coloreado de la sintaxis para este tipo de comentarios pero no da ningún tipo de error del compilador por lo cual está bien muy bien bueno esto sería todo por este primer videotutorial en los próximos seguiremos viendo las diferentes instrucciones que nos van a permitir programar nuestros videojuegos vamos a seguir tratando con el tema de los textos en pantallas y bueno vamos a comenzar a ver también un poco lo que son las variables y las constantes para utilizar en nuestro juego bueno nos vemos espero que les haya gustado este video nos vemos en el próximo moment